Hola chicos, buenos días. En esta ocasión les hablo para pedirles por favor que me ayuden reportando una página que está suplantando mi identidad, diciendo que presuntamente los estoy invitando a ustedes a que se unan a mi OnlyFans, donde tengo contenido exclusivo y hasta sexual, imagino. Cosa totalmente falsa. Ya era algo de esperarse, en realidad se estaban demorando, porque algunas colegas ya se los han hecho. Pero entonces es una modalidad de sacar dinero, imagino, aprovecharse lucrando con identidades ajenas. Me afecta porque obviamente están usando mi identidad y les voy a pedir que me ayuden a bloquearlo. Sin embargo, las personas que me conocen saben que yo jamás crearía este tipo de páginas. Así que nada, les pido su apoyo para poder reportar y que puedan bajar la página, aunque dudo que lo hagan. Estas páginas que han suplantado a mis colegas siguen activas y no entiendo por qué Instagram no las bloquea. Ah, y también quería agradecer a todos los chicos que amablemente me han inscrito para avisarme de lo que está sucediendo y advertirme que definitivamente están suplantando mi identidad. Así que, de verdad, muchas gracias por preocuparse por mí, aún sin conocer.